Para regresar, ligar, dominar, rendir, someter y doblegar a este hombre Que responde al nombre de Con fe Con fe Y con devoción Diga amén Siéntese ahí mirándome a mí de frente Regresamos al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido y doblegado de por mí Lo que no conviene en este caso lo retiramos totalmente Vamos a hacer que ese muchacho que esté al lado de él Coma mierda en sus manos como cordero manso Y empiece a humillarse y a doblegarse Vamos a retirar totalmente toda clase de mujeres, guarichas, rameras que estén al lado de él Vamos también a hacer que el otro hombre aparezca y económicamente aporte Pero millones y de todo Lo vamos a dejar en la calle totalmente para que sea única y exclusivamente para él Amén Repítame en nombre del otro hombre rápidamente Diga para siempre De por vida Por medio del espíritu de la santa muerte Para que nunca me falte Ni su amor ni su dinero Que no tenga paz Calma ni tranquilidad Hasta que yo logre mi objetivo Y todos los hombres Que directamente Estén a favor Mío Me ayuden y me aporten Que así sea Amén